No somos del Venta, ni somos del Español, ni somos del Murcia, somos... ¡Del Vento! ¡Somos del Venti! ¡Del Venti! Joder, que nos oigan, a ver si les da vergüenza, joder. ¡Que nos oigan! ¡El! 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 ¡Oh, así sí! ¡El! 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 ¡Eh! 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 ¡El Venti! ¡Eh! ¿Cómo era esa melodía tan familiar que dices? ¡Ay, papas! ¡El! ¡Tenemos el mejor himno! ¡Sí! ¡El mejor himno de España! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí va el salto. ¡Tres veces fuerte! ¡Tres veces fuerte! ¡Que nos oigan los jugadores! ¡Que sepan lo que hay aquí! ¡Y Liga del Partido! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Fuerte! ¡Y Liga del Partido! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Una más! ¡Y Liga del Partido! ¡ Creamos la música! ¡Y Liga del Partido! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Y Liga del Partido! En wish De old people De old people popular guinness ¡Un OE, un OE de los que estamos aquí! ¡Fuerza el deporte!